Luis Rosario aquí en Contacto Diario. Doctor, saludo una vez más y bienvenido. Mi hermano, mi hermano. Y el doctorísimo no está hoy. No, el doctor... Que se pone su gelatina, su cosa, porque se mantiene jovencito. El doctor Romero está, sabe, como su condición de médico cumpliendo con su responsabilidad de atender y seguir devolviéndole salud a sus pacientes. Luis, en el día de ayer se inició, se continuó este proceso de vacunación pero ayer se inició ya esa parte tan importante y es la vacunación a los envejecientes. A partir de 70 años se inició ese tipo de vacunación ayer aquí. Cuéntanos cómo estuvo ese proceso y esa actividad en el día de ayer. Sí, buenos días. Aparte de eso, recordar que ya vacunamos todo el personal de salud. Todos los centros públicos y privados fueron vacunados, no solamente los médicos, las enfermeras y los bioanalistas, todo el personal de trabajo, incluyendo mayordomos, consejes y demás. Todo el personal completo, los hospitales como el San Vicente de Paúl, Hospital de las Guaranas, Pimentel, Cenoví, Castillo, Villarriba, Arenoso, todos los hospitales públicos, incluyendo todas las unidades de atención primaria, todo el personal fue vacunado. Ahora seguimos con el segundo grupo. Por personas mayores, 70 años iniciamos ayer, con un acto en la casa senatorial, ahí estaremos vacunando. Todas las personas que viven desde el Parquecito de los Mártires hacia la salida de Santo Domingo, donde colindamos con Mirabel, todas esas personas pueden acudir a la casa senatorial. Y en el día de hoy... ¿Va a estar habilitado, como tú muy bien señalas, la casa senatorial para que la persona... Para la persona de esa zona, vamos a durar dos semanas en todos los centros de vacunación. Eso es interesante aclararlo para que la gente no quede ser tumulto. Que no ocurren más. La meta es vacunar por lo menos 200, 300 personas en un día. Para que no haya esa aglomeración. Claro que sí, ayer fueron muchas personas, se vacunaron 500 y pico de personas. No queremos tanta gente juntas. Vamos a tener dos semanas en esto. Entonces, 200, 300 al día está bien. Entonces, en la cancha de San Martín vamos a estar vacunando hoy. Vamos a estar vacunando en el centro médico siglo XXI, en el lado de la Luperón, donde ellos tienen su centro de vacunación para la gente de esa zona. Vamos a estar vacunando también en el centro médico de Toro Valle, en su centro de vacunación también. Estaremos vacunando en la ciudad ganadera o agropecuaria, como le quieran decir, en la salida a Nagua, a todas las personas de esa zona por ahí. También en la capilla de la Altagracha del sector Los Rieles, que está detrás de la Provincial de Salud Pública. También en el Club 27 de Febrero de La Javiela. Estamos vacunando también. En el centro comunal Pablo VI, en la Duarte, arriba, para esa gente de ahí arriba. También estamos buscando otro local allá arriba también, para que lleguen esas personas. Y el Club de los Profesores, en la salida a Tenares, para toda la zona de Vista del Valle. Y también estamos buscando otro club ya más dentro, en Vista del Valle, para que la gente no tenga que trasladarse tanto. Además, hoy iniciamos en Pimentera, en la cancha que está frente al parque. Castillo, en el centro comunal. Villa Arriba, en el bajo techo de Villa Arriba. Y Arenoso, en el bajo techo de Arenoso. Mañana, todos esos centros estarán dos semanas para los de 70 años. Porque como quiera siguen, porque en esos mismos centros también, luego van los de 60 y luego los de 50. Señores, vamos a ver a par de meses en esto, pero esta semana y la que viene, solamente de 70 años en adelante. En el municipio de Las Guaranás, arrancamos mañana en un local que se llama Blue, que está frente al parque. Mañana, y en el municipio de Hostos, iniciamos mañana también en el centro comunal que está frente al parque. Los distritos de Zenoví, Aguayo, Jaya y La Peña, arrancamos el jueves y próximamente le estaremos informando los lugares donde iniciaremos allá. Es importante, doctor, señalar que esos centros que han sido habilitados para vacunar es para esas personas de 70 o más. Usted va con su cédula, si la cédula dice que tiene 68 no lo van a vacunar, así que no pierda su tiempo. Pero además es interesante también recordar esas dos semanas que se va a durar ese proceso de vacunación, o sea que no es uno ni dos días. Dos semanas con lo de 70. Con lo de 70. Porque inmediatamente seguimos con lo de 60. Para evitar esa aglomeración, así que oiga la orientación que les está dando. Se van a estar regando 200 tickets por día en cada centro, porque esa es la meta de nosotros. Si vacunamos 200 en cada lugar, en ocho días terminamos. O sea que usted no va a tener, no va a haber la necesidad de aglomerarse. Por ejemplo, el centro que Luis acaba de mencionar de la vacunación del siglo XXI en San Martín, no es verdad que en esa zona por ahí van a haber mil, dos mil envejecientes, por ejemplo, en ese entorno. O sea que usted puede ir sin hacer mucha ignoración y sin hacer... Mira, nosotros tenemos mayores de 70 años, nosotros tenemos 20 mil y pico aquí en la provincia. Tenemos muchos envejecientes. No, no, cuando digo eso, digo en el sector. No, no, en el sector no. En el sector tenemos una media de... Para terminar en dos semanas de vacunar ciento y pico gente diario. Exactamente. O sea, no hay la necesidad de aparecerse en masa 500 gente juntas. No hay la necesidad. Así que ya usted lo sabe. Prepárese que ya a partir de hoy ese centro que Luis ha mencionado... Y es la primera dosis de la vacuna. Se le va a entregar una tarjeta que va a decir la fecha donde usted debe volver al mismo centro donde se vacunó la primera vez a ponerse la segunda dosis. Así es. Doctor, finalmente tenemos nuevo ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera, médico internista de Santiago. Rodrigo de Santiago, así es. Ya estrenando lo fresquecito en el día de ayer ya fue juramentado al frente del Ministerio de Salud. Y sus primeras palabras que esternó es que va a dar seguimiento sobre todo a este proceso de vacunación que se ha iniciado en toda la República Dominicana. Un gran reto para el doctor Daniel Rivera. Y que es un esfuerzo de todos. Nosotros tenemos personal desde el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Ejército Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, las universidades. Oye, qué beneficios nos están dando los internos de la Nordestana y de la UAS. Esos muchachos jóvenes se han echado arriba del proceso de vacunación junto con todas las enfermeras. Entonces, qué bueno tener las universidades aquí. Así es, y qué bueno que, como es un deber, ¿verdad?, se han identificado por esta causa donde todos de alguna manera tenemos que colaborar. Doctor, sabemos de todos sus compromisos en este proceso de vacunación bastante, bastante activo. Así que agradecemos su visita por aquí por contacto diario y reiterarle que este es un espacio que sigue abierto, ¿verdad?, para llevar esas informaciones, esas orientaciones a todas las regiones. A medida que vayamos ampliando el abanico de centros de vacunación, lo estaremos informando por esta misma vía. Muchas gracias. El doctor Luis Rosario, director provincial de salud, estuvo con nosotros en esta parte del programa. Vamos a la pausa, de regreso venimos con los comentarios de quien les habla, tratado como siempre de hacer con la mayor objectividad posible. A la pausa ya regresamos.